En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La ley del descanso sabático Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo, Esto es lo que el Señor ha mandado a hacer. Durante seis días se trabajará, pero el día séptimo será sagrado para vosotros. Día de descanso completo en honor del Señor. Cualquiera que trabaje ese día morirá. En ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en día de sábado. Colecta de materiales Moisés habló así a toda la comunidad de los israelitas. Esta es una orden del Señor. Reservad de vuestros bienes una ofrenda para el Señor. Todos los que la ofrezcan de corazón, reserven ofrenda para el Señor. Oro, plata y bronce, púrpura violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia. Aceite para el alumbrado, aromas para el olio de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efot y el pectoral. Que todos los artífices hábiles que haya entre vosotros vengan a realizar cuanto el Señor ha ordenado. La morada, su tienda y su toldo, sus broches y sus tableros, sus travesaños, sus postes y sus basas. El arca y sus varales, el propiciatorio y el velo que le cubre. La mesa con sus varales y todos sus utensilios. El pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite del alumbrado. El altar del incienso con sus varales, el óleo de la unción y el incienso aromático. La cortina de vano de la entrada a la morada. El altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios. La pila con su base. Los cortinajes del atrio con sus postes y sus basas. El tapiz de la entrada del atrio. La clavazón de la morada y la clavazón del atrio. Y sus cuerdas. Los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario. Las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para sus funciones sacerdotales. Entonces, toda la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de Moisés. Todos los hombres generosos, impulsados por su espíritu, vinieron a traer la ofrenda reservada al Señor. Para los trabajos de la tienda del encuentro. Para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Venían hombres y mujeres y ofrecían de corazón zarcillos, pendientes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro. El oro que cada uno presentaba como ofrenda mesida para el Señor. Cuantos poseían púrpura, violeta y escarlata y carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y cueros finos. Los traían también cuantos pudieron reservar una ofrenda de plata o de bronce. La llevaron como ofrenda reservada al Señor. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia, que sirviera para los trabajos de la obra. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos y llevaron la púrpura, violeta y escarlata, el carmesí y lino fino que habían hilado. Todas las mujeres hábiles en hilar y bien dispuestas hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efot y el pectoral, aromas y aceite para el alumbrado, para el óleo, de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, hombres y mujeres, cuyo corazón les había impulsado a llevar algo, para cualquiera de los trabajos que el Señor, por medio de Moisés, les había encomendado. Presentaron sus ofrendas voluntarias al Señor. Los artífices del santuario Moisés dijo entonces a los israelitas, Mirad, el Señor ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos, para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce, para labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía. A él y a Oliab, hijo de Ajizamak, de la tribu de Dan, les ha concedido el don de enseñar, les ha llenado de habilidad para toda clase de labores en talla y bordado. En recamado, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino. En las labores de tejidos, son capaces de ejecutar toda clase de trabajos y de idear proyectos. Así, pues, Besalel, Oliab, y todos los hombres hábiles a quienes el Señor había concedido habilidad y pericia para poder realizar todos los trabajos en servicio del santuario, ejecutaron todo conforme lo había mandado el Señor. Suspensión de la cólera Moisés llamó a Besalel y a Oliab, y a todos los artesanos a quienes el Señor había concedido habilidad y estaban dispuestos a realizar cualquier trabajo. Recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían reservado para la ejecución de la obra del santuario. Entretanto, los israelitas seguían entregando a Moisés cada mañana ofrendas voluntarias. Por eso, todos los artífices dedicados a los trabajos del santuario dejaron cada cual su trabajo y fueron a decir a Moisés, la gente entrega más de lo que se precisa para la realización de las obras que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés mandó correr la voz por el campamento de que ni hombres ni mujeres reservasen ya más ofrendas para el santuario. Así que la gente suspendió su aportación, pues había material suficiente para ejecutar todos los trabajos y aún sobraba. La morada Entonces, los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada. Con diez tapices de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, con querubines bordados, cada tapiz medía 28 codos de largo por 4 de ancho. Todos los tapices tenían las mismas medidas. Unió cinco tapices entre sí y lo mismo los otros cinco. Puso lazos de púrpura violeta en el borde de tapiz con que termina el primer conjunto. Los puso también en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. Colocó cincuenta lazos en el primer tapiz y otros cincuenta en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. Fabricó también cincuenta broches de oro y con los broches enlazó entre sí los tapices, de modo que la morada vino a formar un espacio único. Tejido también piezas de pelo de cabra para que, a modo de tienda, cubrieran la morada. Tejió once de estas piezas. Cada pieza medía 30 codos de largo por 4 de ancho. Las once piezas tenían las mismas medidas. Juntó cinco piezas en una parte y seis en la otra. Colocó cincuenta lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y cincuenta lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Fabricó cincuenta broches de bronce para unir la tienda, formando un espacio único. Hizo además para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otro toldo de cueros finos. El armazón Fabricó para la morada los tableros de madera de acacia y los colocó en posición vertical. Cada tablero medía 10 codos de largo por codo y medio de ancho. Tenía además dos espigas paralelas. Hizo lo mismo para todos los tableros de la morada. Instaló los tableros para la morada, 20 en flanco de Negev, hacia el sur, y fabricó cuarenta bazas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros, dos bazas debajo de un tablero para sus dos espigas y dos bazas debajo de otro tablero para sus dos espigas. Para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, hizo otros 20 tableros con sus 40 bazas de plata. Dos bazas iban debajo de un tablero y otras dos debajo del otro. Para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, hizo seis tableros. Para los ángulos de la morada, en su parte posterior, dos más, que estaban unidos desde abajo hasta arriba, hasta la primer anilla. Así lo hizo con los dos tableros destinados a los dos ángulos. Eran pues ocho tableros con sus bazas de plata, dieciséis bazas, dos debajo de cada tablero. Después construyó travesaños de madera de acacia, cinco travesaños para los tableros de un flanco de la morada, cinco travesaños más para los tableros del otro flanco de la morada, y otros cinco para los tableros de la parte posterior de la morada, hacia el occidente. Instaló el travesaño central de tal suerte que pasase a media altura de los tableros, de un extremo al otro. Revistió de oro los tableros de oro, hizo también sus anillas para pasar los travesaños, y los revistió igualmente de oro. El velo Tejió el velo de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, y bordó en él unos querubines. Para colgarlo fabricó cuatro postes de acacia, revestidos de oro y provistos de ganchos de oro. Fundió para ellos cuatro bazas de plata, hizo para la entrada de la tienda una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador, con sus cinco postes y sus ganchos. Revistió de oro sus capiteles y sus varillas, y fundió en bronce sus cinco bazas. El arca Besalel construyó el arca con madera de acacia. Medía dos codos y medio de largo, codo y medio de ancho, y codo y medio de alto. La revistió de oro puro, por dentro y por fuera, y además puso en su derredor una moldura de oro. Fundió cuatro anillas de oro para sus cuatro pies, dos anillas a un costado y dos anillas al otro. Fabricó también varales de madera de acacia que revestía de oro. Pasó los varales por las anillas de los costados del arca para transportarla. Después hizo un propiciatorio de oro puro, de dos codos y medio de largo, y de codo y medio de ancho. Fabricó igualmente dos querubines de oro macizo. Los hizo en los dos extremos del propiciatorio. El primer querubín, en un extremo, y el segundo en el otro. Los querubines iban formando un cuerpo con el propiciatorio. En sus dos extremos, los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba y con ellas cubrían el propiciatorio. Estaban colocados el uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. La mesa de los panes de la presencia. Construyó además la mesa de madera de acacia, que medía dos codos de largo y un codo de ancho, y codo y medio de alto. La revistió de oro puro, y le puso alrededor una moldura de oro. Hizo además, en torno de ella, un reborde de un palmo de ancho, con una moldura de oro alrededor del mismo. Le hizo cuatro anillas de oro, y puso anillas en los cuatro ángulos correspondientes a sus cuatro pies. Junto al reborde, se hallaban las anillas para pasar por ellas los varales y transportar la mesa. Hizo los varales de madera de acacia, y los revistió de oro. Asimismo, fabricó con oro puro los utensilios que habían de estar sobre la mesa. Sus fuentes, sus vasos, sus tazas, y sus jarros, con los que se hacían las libaciones. El candelabro Fabricó el candelabro con oro puro. Lo hizo de oro macizo. Su pie y su tallo, sus cálices, corolas y flores, formaban con él un cuerpo. De sus lados salían seis brazos, tres brazos de un lado, y tres brazos del otro. El primer brazo tenía tres cálices en forma de flor de almendro, con su corola y su flor. También el segundo brazo tenía tres cálices en forma de flor de almendro, con su corola y su flor. Y así los seis brazos que salían del candelabro. En el mismo candelabro había cuatro cálices en forma de flor de almendro, con sus corolas y sus flores. Una corola debajo de los dos primeros brazos que formaban cuerpo con él, una corola debajo de los siguientes y una corola debajo de los dos últimos brazos, así con los seis brazos que salían del mismo. Las corolas y los brazos formaban un cuerpo con el candelabro. Todo ello formaba un cuerpo de oro puro macizo. Hizo también de oro puro sus siete lámparas, sus despabiladeras y sus ceniceros. Empleó un talento de oro puro para el candelabro y todos sus utensilios. El altar del incienso, el óleo de la unción y el incienso aromático. Fabricó también con madera de acacia el altar del incienso, que era cuadrado. Medía un codo de largo, otro codo de ancho y dos codos de alto. Sus cuernos formaban un solo cuerpo con él. Los revistió de oro puro por su parte superior, sus costados y también sus cuernos. Puso en su derredor una moldura de oro y debajo de la moldura, a los costados, colocó dos anillas a sus dos lados para meter por ellas los varales para transportarlo. Hizo los varales de madera de acacia y los revistió de oro. Preparó también el óleo sagrado de la unción y el incienso aromático puro como lo prepara el perfumista.